Hola, gente, ya? Que, tanto, insistis, aquí, la, parte 2 Eren se sorprende y le dice a su padre como es que estas vivo? Grisa le responde que el tío de Diana, Crujer tenía el titán atacante y me dio el poder. Lamento decirte que tu madre ahora es un titán. Eren llora al recordar a su madre, pero que haces aquí dice Grisa. Eren le dice que fueron enviados para recuperar el titán fundador. Eren y Grisa intercambian información. Eren llora sabiendo que esta será la última vez que vería a su padre. Eren planea distraer un momento a los guerreros para que Grisa pueda robar el titán fundador de que no calla en Marley. En eso llega Zeke y le dice papa que pasa? Eren papa? Eren se enoja. Y piensa. Como ha podido mi padre traicionar a mi madre. Grisa se hace el desentendido y se despide de Eren. Eren vuelve con los guerreros con esa molesta sensación. Como en la historia original. Grisa le quitaría el poder a Frieda. Y se lo daría a su hijo Zeke. Marcel dice que los Marley le dijeron una posible ubicación del poder fundador. Pero cuando llegaron. Encontraron la capilla destruida. Eren no dice comentarios a fin de no levantar sospechas. Así que después de ver que no respo. Día tampoco por la caída del muro. Los guerreros se van. Misión cumplida piensa Eren. Mientras que Zeke como en la historia original. No quería unirse al ejército y como nadie lo obliga no lo hace. En Marley consideran como fracaso y piensan enviar a poco y pie que en 4 años. Pasaron los 5 años. Quedaron en primer lugar Jean. Segundo Marco 3 Asa 4 Conye 5 Krista 6 Mina Carolina 7 Armin y otros que no aportan nada a la trama. Nota del autor si se preguntan por qué Krista no se suicidió en las montañas. Es porque el equipo fue a buscarla y la encontraron. Estaban cuidando las murallas Juan. De pronto suena algo. Poco había llegado montado en pie. Se transforma en titán simio y avienta rocas a los cañones según la especificación de Marcel. Con su fuerza posteriormente destruye la puerta de Trost y la de Rose. Y se queda sobre pie para ver la seguridad de los muros. Levi y el resto del cuerpo de exploración llegan y se enteran de la noticia. Que un titán de 17 metros destruyó el muro. Misión del cuerpo de exploración cazarlo y matarlo. Levi. Mikes y sus escuadrones hacen la evacuación. Un titán se iba a comer a Zeke cuando le muerde la pierna Zeke se convierte en titán. Desk. Descubriendo si poder titán. Dice no se que me hiciste papa. Pero esto me será útil. Levi alcanza a ver un titán matando a otro titán. Erwin dice que no lo maten. Esperaron y luego vieron a Zele salir de su titán. Lo metieron a una celda y le hicieron preguntas. Donde Zeke menciona lo poco que sabe de su padre. Entonces recuerda la llave. Ya habrá tiempo para eso nos ayudarás con los titanes pregunta Levi. Zeke acepta. Poco y Pieck ya le habían dado la vuelta completa a la muralla María y nada. Deciden quedarse encima de la muralla a pasar la noche. El cuerpo de exploración llega a Atroz. Y con la roca gigante y el titán de Zeke tapan el muro. Pieck y Poco ya se iban a ir cuando ven al titán atacante tapar el muro. Bueno es ahora. Pieck le dice a Poco que sería descuidado porque ahí están muchos. Poco no hace caso se convierte en titán. ¿Una explosión? No. Dice Levi. Es el titán simio. Levi y Mike van a por él. La puntería de Poco no es tan buena como el Zeke de la historia original por lo que Levi y Mike lo dejaron hecho polso. Solo no murió por el endirecimiento. Pieck en titán salva a Poco. Poco regresa a Marley para decirles que encontró al titán faltante. Marley. Decide enviar a esta misión a Eren, Annie y a Marcel. Pieck y Beto se quedarán en Marley. En los meses que cuestra preparar todo eso. Las murallas se recuperaban de su invasión. Una vez que exterminaron a los titanes dentro de Rosa. Unos mercenarios secuestraron a Zeke. Historia estaba en la policía Milotar cuando es escuestrada por Kenny y llevada ante su padre. La noticia del chico titán. O sea Zeke se había difundido por toda la muralla y Rock le explicó de como Grisa le robó el poder. Levi libera a Zeke de los mercenarios pero posteriormente llega Kenny y su escuadrón antipersonal. No. Tenían razón para enviar a Heroin a juicio. Rock quería darle el poder de Zeke a Historia. Historia le inyecta el suero sin dudarlo pues no conoce a Zeke. Zeke como el buen estratega que es. Siempre lleva una herida en alguna parte del cuerpo. Historia convertida en titán y Zeke pelean entonces Zeke activa la coordenada Zeke no mata a Historia. Si mata a Rock pero le arranca la bueno de la nuca para arriba al titán Historia Kenny dice eso no me lo esperaba. Kenny se inyecta un suero que le robó a Rod y muere porque su cuerpo lo rechaza. Llega el cuerpo de exploración a salvar a Zeke había descubierto su ubicación tras torturar a miembros de la policía militar. Zeke les dice como cuando toca a este titán siente que todo está conectado. En ese momento Zeke tiene los recuerdos de su padre y se los narra a Heroin. Heroin junto con otros militares planea un golpe de estado. Golpe que logra exitosamente. Crean las lanzas relámpago y usando la coordenada exterminan a gran cantidad de titanes. Cuando llegan a Shingan China. Zeke usa la cabeza del titán de Historia para usar la coordenada. Zeke como estratega pide vigilar las partes de las murallas. Pero nada. Loa. Heredoa no estaban aquí. Precisamente Zeke toma los libros de su padre y ahí es cuando en el cielo estaba un cepelín. Del cepelín Kaen Eren. Annie y Marcel. Heroin dice. Han llegado Zeke se había puesto de estrategia. Por si acaso todos van a sus lugares. Eren ante la confusión prefiere no pelear contra Zeke. Annie se da contra Zeke. Zeke intenta golpear a Annie pero Annie la tumba el cuerpo de exploración entonces aparece y con lanzas relámpago vencen a Annie y Eren. Poco que estaba aún en el cepelín dice que diablos está pasando. No tenían esas armas la primera vez que. Los enfrente. La evitar que historia titanes sea un peligro. Tienen desde parte de Arba de su espalda y cabeza en una especie de jaula gigante de hierro de bambú. Han hecho muchos experimentos con titanes. Ulimamente Zeke agarra la cabeza de historia titán y hace salir a un so titanes colosales. Marcel ve que la cosa se complicó. Marcel se acercaría pero vio las peligrosas armas de las murallas. Poco baja. Se convierte en titán y cae sobre uno de los titanes colosales. Al tocar la cabeza de Historola titán Zeke ve en los recuerdos de su padre a Eren. Hermano 12 Zeke. Zeke da una señal para dar a los guerreros la oportunidad de rendirse. Pero Poco no se quiere rendir Eren. Marley te ha lavado el cerebro acaso. Piensa Zeke ya estaba en la amenaza contra los bohosaes así que Marcel como titán mandíbula agarra a Eren. Annie y Poco no llamó a cobarde dice poco. Al año siguiente vienen barcos marleyanos a invadir y Zeke junto con el cuerpo de Exploracon mataron barioa. Zeke quería comunicarse con Eren. Pero no tenía como y hasta aquí esta parte que para en la siguiente. Escríbelo en los comentarios 18 likes para la tercera parte. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol viniste papá, siempre fuiste papá, porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres.